...de bizarrasco, ya lo dejo así. No, déjalo así. Hola, ¿qué tal el Cibernauta? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de este Un Podcast para Todos, donde en esta sección te tendremos toda la información en el ámbito de la farándula. Así es, te cuento. Gerard Piqué fue entrevistado por un mexicano creador de contenido y le ha preguntado algo contundente. Que qué extrañaba en su vida pasada y él le dijo que el deporte, o sea, que los hijos no le importaban. Jugar, hablar. Qué triste, de verdad, y así nos damos cuenta cuánto es la importancia que le tiene a Milan y a Yaya. Entretanto, nuestra artista colombiana Shakira sigue brillando, sigue triunfando, ha dado a conocer cómo fue grabado el jefe. Qué linda es nuestra artista colombiana Shakira. Está pasando también estos momentos por un momento difícil, un momento difícil por el que atraviesa en compañía con sus amigos. De verdad que están pasando por un mal momento, toda vez que tuvieron que cancelar un concierto porque desafortunadamente fueron víctimas de Amel Nasas. Y esto es algo que nos deja descontrolados, algo sin sentido, porque nos pone un poco tristes, porque esto además afecta a nuestra artista colombiana. Pero enhorabuena, cuenta con todo tu apoyo, el apoyo de una comunidad global y esperemos que salgan de estas. Asimismo, exclusiva, el jugador de la NBA que relacionaban con la artista colombiana Shakira rompió su silencio en una entrevista y manifestó que ellos no sostenían ningún tipo de relación y que simplemente eran amigos. Así también lo confirmó Schmillan y Yaya, los hijos de la artista colombiana. Mis cibernautas, ¿desde dónde nos miras? De verdad nos sentimos felices por contar con tu apoyo y nos volvemos a encontrar. Nuestra antigua página, lo más vilay que ve, fue víctima de un hackeo. Pero aquí estamos en un podcast para todos para informarte con tu colega y corresponsal Andrés Manrique. Entretanto y por otro lado, en otras noticias, vemos a Lionel Messi como está facturando de lo lindo en los Estados Unidos. Qué dicha, porque la camiseta de Lionel Messi es una de las más vendidas y esto le ha servido bastante a David Beckham. Enhorabuena para el astro argentino que sigue triunfando y sigue dando de qué hablar. Esperemos que nuestra artista colombiana Shakira se recupere de este mal momento que está pasando, de este episodio oscuro para su vida, amargo, un trago amargo que está viviendo en estos momentos, pero lo va a superar. Ánimo para el grupo mexicano, vendrán cosas mejores. Desafortunadamente cancelaron su concierto. A propósito, se ha filtrado también que al parecer van a vender la casa de Skruger de Lovregax por la módica suma de más de 15 millones de euros. se ha filtrado porque recordemos que esa casa también es de propiedad de la artista colombiana Shakira. Va con Mitap y Mitap por parte de su expareca. Recordemos que se aproxima el juicio que asistirá de manera virtual con el problemita de la deuda en la hacienda donde seguirá demostrando su inocencia. Gracias por la sintonía. Nos vemos en un próximo episodio. Nos encanta contar con tu apoyo.